De veras que un día vamos a tener oportunidad de comentar todo eso que va pasando tras las cámaras y nos vamos a divertir. Te vamos a acusar. Soy el que tengo más material de todos. Muy bien, Sensei David, maestro en Tai Chi, en Artes Marciales, y tiene mucho, mucho tiempo con nosotros buscando ejercicios para nuestro bienestar. Sobre todo de aquellas personas con poca movilidad en casa. Eso es muy importante. ¿Hoy con qué vamos? Hoy vamos con ejercicios para todo el cuerpo. En este caso vamos a hacer con mancuernas, pero voy a hacer tres niveles. Sin mancuernas, con puños cerrados y con mancuernas para que todos puedan hacer. Vamos a escoger el que nos corresponde. Gracias, Sensei. Para que tú no digas, yo no tengo, pues ya me la sé. Entonces, estoy preparado para todos. Para que agarren bien sus instrumentos, que ya con la trombeta ya la trae por acá. Entonces, vamos a empezar a hacer músculo para todo el cuerpo. La primera parte va a ser sentados. Para la gente que tiene poca movilidad, también pensamos en ustedes. Y la segunda parte ya nos vamos a poner en movimiento. Vamos a empezar. Con el paso del tiempo, nosotros, los que vamos cumpliendo cada vez más años, tendemos a perder masa muscular. Se llama sarcopenia. La sarcopenia es cuando el músculo empieza a hacerse menos, 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 menos y sale más grasita y el hueso se hace poroso. Lo que vamos a hacer hoy es para evitar eso. Vamos a empezar. La primera opción es, vamos a mover nuestras muñecas. Nos apoyamos en las rodillas. Vamos a subir y a bajar. Luego, del lado. Luego, para arriba y para abajo. Y del otro lado. Puras muñecas. La segunda opción es, fíjense bien. En el brazo, si yo hago un movimiento con el brazo, fíjense en mi antebrazo. Ahora voy a cerrar el puño. Fíjense en el brazo. Cuando cierro el puño, se empiezan a tonificar los músculos. Y la tercera opción va a ser con la botellita. Ya con la botellita todavía agarro más volumen. Yo voy a hacer todos con botella y ustedes agarren la opción con las que más puedan. Vamos a hacer muñecas. Uno, dos, tres. Cuerpo aquí. Aquí no. Aquí. Cuatro, cinco. De lado. Uno, dos. Suavecito es mejor. Lo que pasa es que vengo muy acelerado. Para arriba y para abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Muy bien. Vamos a trabajar un poquito nuestros codos a través de los bíceps. La primera serie es bíceps al frente. Palmas abiertas, puños cerrados, o botellas. Pero no es hasta acá. Aprendan a ver. Es 45 grados y ya. Más no, menos tampoco. 45 grados. Ahora nos vamos a inclinar para adelante. No así, no. Así. Y voy a estirar mis brazos para atrás. Voy a hacer tríceps ahora. Dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a hacer un poquito de pectorales, de pechito. Voy a abrir y a bajar. A ver, vamos a hacer un experimento. Ahí en casita. Este es básico para toda su vida. Vamos a hacer ejercicio aquí. Sientan sus brazos. Pero su cabeza la van a bajar. Dejen caer su cabeza, mandíbula al pecho. Y hagan ese ejercicio de bíceps. Sienten sus brazos como están. Ahora, enderecen su cabeza, su pecho afuera. Y hagan el mismo ejercicio. ¿Hay diferencia o no? ¿Por qué hay diferencia? ¿Qué tendrá que ver la cabeza que se me cae? Y hago. Y la cabeza erguida. Y hago. Perdemos fuerza. La postura es clave para que el músculo trabaje al 100%. Cuando bajo la cabeza, mi postura se fue. Y nada más me estoy haciendo aquí como ya saben. Entonces, su cabecita bien. Todos los ejercicios de la cabecita bien al frente. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos a hacer cinco. Recuerda, son cinco series de seis repeticiones. Vamos a hacer así al techo. Uno. Regreso. Manos oídos. Puños al frente. Dos. Cabecita arriba. Que se asienten en el cuello. Hagan con la cabecita abajo. Suban sus brazos. Ahí nada más nos estamos haciendo. A ver. Vista al frente. Ahí irá así. Ahora sí duele, ¿verdad? Tienen que sentir el ejercicio. Mientras más suavecito es, es mejor. ¿Ok? Vamos a hacer uno y una. Con la música. Que nuestro director musical es bien bueno. Tres. Hoy no vino, pero es bien bueno. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Vamos a hacer, inclinar el pecho. Y vamos a ir hacia arriba. Otro. Pecho y hombro. Uno. Coditos arriba. Dos. Cabecita. Acuérdense de su cabeza. En toda su vida, que hagan ejercicio, caminen, corran o lo que sea. Si su cabeza va al piso, no va a servirle de mucho todo lo que están haciendo. Fundamental la cabeza. ¿Ok? Vamos a empezar de pie. Era yo nada más, pero bueno. A ver. Vamos a hacer un Cristo. No, no. Arriba, arriba, arriba. Vamos a hacer un Cristo. En el Cristo, no es el que está en las iglesias. Porque el que está en las iglesias, trae su cabecita aquí. Nosotros no, porque entonces nos seguimos haciendo aquí. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Vamos a agarrar piernas. Al piso. Al pecho. Arriba. Al pecho. Al piso. Abajo. Arriba. Cuando hacemos arriba, nos paramos de puntas, ¿vale? Hasta arriba. Ah, ¿verdad? Tres. Abajo de la espaldita recta. Cuatro. Y cinco. Ya estamos trabajando masa muscular en las piernas. Me voy a hacer una sentadilla. Pero la sentadilla no es hacia abajo así, porque mis rodillas se van para adelante. Voy a sacar la cadera para atrás. Voy a bajar. Que se sienta aquí. No acá. Y a subir. Y no aquí. Erguidos. Cadera para atrás. Y voy bajando. Y subo. Una más. Bajo. Y cuando bajo, subo. Todo arriba. Todo abajo. Todo arriba. Tres niveles. Palmas abiertas. Puños cerrados. O mancuernas. Y cinco. Muy bien. Desde arriba. Arriba. Uno. Rodilla. Y arriba. Todos del mismo lado. Dos. Bracito bien derecho. La vista sigue a la mano. Tres. Y cuatro. Le vamos reduciendo números porque se nos acaba la sección. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Cuatro. Muy bien. Ahora le vamos a bailar. Hago uno. Y uno. Abro. Cierro. Abro. Trabajamos manguito rotador ahí. Tres. Te me voy a dar más, Pati. No te me voy a dar más. Cuatro. Y cinco. Muy bien. Siguiente. Paso al frente. Subo. Y bajo. No tan al frente. Más bien, pónganse la orillita y paso para atrás. Uno. Perdón, error mío. Paso para atrás. Dos. A la orillita. Para atrás. Tres. El bracito aquí nos sirve. Es en los oídos. Vamos, músico. Vamos, banda. Uno. Dos. Junto. Abro. Subo. Junto. Atrás. Subo. Junto. Atrás. Subo. Último. Atrás. Subo. Vamos a hacer uno para la foto. Magalia, abusada. Voy a hacer un pie adelante en talón y la mano contraria arriba. Cortito el paso. Este mismo pie atrás punta y cambio brazos. Talón. Mano contraria. Punta. Mano contraria. Empezamos. Uno. Dos. Deja que apriete el estómago. Tres. Cuatro. Y cinco. Y cambio de pie. Ya me dieron de alta en el hospital. Entonces, estoy muy contento porque ya voy a poder hacer gimnasio, abdominales, trotar en la banda. El martes me dieron de alta. Cuatro. Ahora sí. Malas noticias para ustedes cuando estoy sano. Cinco. Y seis. Muy bien. Vamos a hacer el último. Inhalo. Y exhalo. Suavecito. Hay que disfrutar el movimiento. Así se llama la sección que junto con Patti. Y ese aleteo te sirve para... Ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Salir. Muchas gracias, sensei, queridísimo. Gracias. Yo me he sí. Me he ya. hah. theateració. Coyito.